Muchas gracias, señor presidente. Ayer en el Departamento General Güemes recibimos la visita del Secretario del Interior de la provincia, Javier Díez Villa. Agradezco su presencia junto a los diputados Daniel Segur y Germán Rayé. Recorrimos los tres municipios para plantear distintas inquietudes, para agradecer el trabajo de Nación-Provincia gestadas desde esa Secretaría también para que puedan llegar obras a los tres municipios del departamento. Si bien podrían decir que sí es obligación de los funcionarios del Ejecutivo Provincial que recorran la provincia, pero hay que agradecer también cuando sí lo hacen y cuando desde el diálogo se pueden conseguir diversas obras o diversos planteamientos que se puedan llevar a cabo para buenos frutos todos para la comunidad. Así que agradecer a él y al equipo que lo acompañó. También desde este recinto varias veces hemos presentado los diversos pedidos de informes para tener justamente letra de qué se van a llevar a cabo o cómo se va a resolver determinada situación. Particularmente con Aguas del Norte le hemos realizado distintos pedidos de informe. Yo en lo particular varias veces llegué hasta la oficina sin resultados positivos. Eso es lo lamentable. Pero hemos tenido sí la presencia del presidente García Salado en las comisiones donde normalmente trabajamos los distintos proyectos y hemos estado todos los senadores y le hemos planteado justamente algo que es una obligación de ellos como funcionarios que es responder los distintos pedidos de informe. No porque solo así querramos, sino porque es un ida y vuelta. ¿Qué quiero decir con esto? Es una obligación, es una función de nosotros como legisladores realizar los diversos pedidos de informe. Vuelvo a repetir, es la tarea de nosotros, pero también la tarea es justamente la de ellos contestar. ¿Por qué? Porque sucede que, particularmente en mi departamento, varias instituciones educativas han tenido que cortar las jornadas educativas para que justamente los chicos no estén en esos establecimientos educativos sin agua. Como también, a su vez, hay que tener en cuenta que las altas temperaturas del departamento hacen que se necesite más todavía el agua. Pero por sobre todas las cosas porque es una cuestión esencial en estos tiempos. De eso se trata, de cosas esenciales. Y hay algo que parece que no se entiende, que es el diálogo. El diálogo es lo que construye, lo que sirve para ver qué cosas no se están haciendo poder llevarlas a cabo, qué cosas corregirlas. A su vez, también hay obras que los vecinos llevan a cabo, en espacios públicos, donde hay espacios de aguas del norte y también se los deben arreglar y los arreglan los vecinos. Entonces, es también un reconocimiento que tiene que haber hacia esos vecinos. O en el caso particular de un municipio, cuando hace una obra, también trabajar en conjunto. Simplemente de eso se trata. Los vecinos del departamento han hecho reclamos telefónicos, escritos. Pero a su vez, nosotros somos los funcionarios que la sociedad nos eligió para pedir informes, para trabajar en conjuntos, para que las soluciones lleguen al departamento. Al doctor García Salado, a su equipo técnico, que es bastante y considerado en cuanto a las distintas obras, son quienes también deben hacer su tarea. ¿Cuál es? Responder simplemente eso. Y creo que no es menor lo que pasa en Güemes al resto de la provincia. Por eso, insto y exijo que nos respondan. Porque como una vez también dije, no le estarían faltando respeto si no responden a un senador, a todo un departamento y a la provincia. La constitución se está por reformar. La sociedad puede o no creer en los políticos. Son pequeños gestos los que necesita la sociedad. Desde el diálogo. Desde algo que nunca debe dejar de existir. Entre los funcionarios. Entre la empresa. La sociedad nos está pidiendo eso. Por eso, seguramente, me estará escuchando el doctor García Salado. Y si no, los medios se encargarán seguramente de hacerle llegar. Porque gracias a los medios de comunicación muchas veces conseguimos soluciones rápidas. Si hasta el día martes no tenemos respuestas, vamos a tener que actuar de otra manera. Y cómo se va a actuar. Como también la constitución le dice. Acá, en este recinto, es donde tendrá que venirnos a dar las explicaciones del caso. Pero con la escritura como corresponde. Esta es mi tarea. Firmo, sello y me hago responsable. Así me eligió la gente. Junto a los dos diputados que me acompañan. De la misma manera y con el mismo rango de obligación. Somos personas comunes y corrientes. Pero hay una diferencia. Tenemos una responsabilidad de llevarle soluciones a la gente. Y seguramente la pandemia, la cuestión económica, habrán hecho que todas las soluciones que a lo mejor planificadas habrán estado, no se pudieron concretar. Pero creo que si cada uno hace un poquito, vamos a encontrar esas soluciones. Pero simplemente eso. Responder por escrito. Firmar. Y ver cómo se puede solucionar. Si bien estoy hablando yo. Soy el senador de un departamento. La provincia tiene 23 departamentos. Y no me canso de decir que estos 22 compañeros que trabajamos en el Senado, tenemos la intención de ayudar. Pero es un ida y vuelta. Simple y sencillo. Muchas gracias, señor presidente. Confío en que vamos a tener una respuesta correcta. Gracias, senador. Gracias.